¿Cuál debería ser la postura oficial de España ante el Sáhara Occidental y frente a Marruecos? Con los saharauis, sin duda, tenemos un compromiso histórico. Deberíamos tratar de garantizar su derecho a que ellos puedan decidir cómo quieren vivir. Pero no por eso hemos de aceptar como único interlocutor válido a un grupo como el Frente Polisario. Y frente a Marruecos hemos de mantener una relación de buena vecindad, eso es evidente. Pero eso sí, con firmeza y sin aceptar chantajes. No puede ser que les demos dinero para que controlen sus fronteras y después ellos abran y cierren el grifo de la inmigración o de los asaltantes cuando les conviene en función de sus intereses. Para encontrar ese contrapeso, lo ideal sería que nosotros nos llevásemos bien con los Estados Unidos. Pero da la impresión de que a nuestro gobierno le cuesta bastante encontrar ese equilibrio. ¿Le viene grande a Pedro Sánchez la presidencia de un país como España? Bienvenidos a Los Intocables. ¡Gracias! 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 Don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Cómo estás Ana? Muy bien Javier, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y también con nosotros César Siente. Don César, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches don Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días y sin ningún tipo de compromiso. Y si finalmente decides quedártelo, si dices que eres espectador de los intocables, te harán un 15% de descuento. Llama al 900 730 122. Solo por llamar, las diez primeras personas que lo hagan hoy recibirán como obsequio este frasco de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores musculares. Bio, respirar bien para vivir mejor. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que pone en marcha la creación de dos nuevos impuestos. Se trata de nuevas tasas sobre residuos y plásticos, con lo que van ya 12 subidas fiscales este año. La primera es un gravamen que supone un recargo de 40 euros por tonelada de residuos que generará 861 millones de euros anuales. La otra es un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable que implica el pago de 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado y que aportará 491 millones de recaudación oficial. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son nuevos impuestos encaminados a la correcta gestión de residuos y a la protección del medio ambiente. Esta propuesta no se les escapa que es una herramienta más y muy significativa para modernizar nuestro modelo de crecimiento y pasar de lo lineal a lo circular generando innovación. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, el es analista económico de Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, el goteo parece imparable, ¿no? Con estas son ya 12 las subidas fiscales que llevamos en lo que va de año. Llevamos 12 subidas de impuestos, efectivamente. Empezó todo con la masacre fiscal de año nuevo porque prácticamente el 1 de enero entraron en vigor alrededor de unos 8 impuestos. Durante el resto del primer trimestre se terminaron de tramitar otros dos tributos más y ahora mismo, pues con este nuevo gravamen sobre el plástico, pues ya estamos hablando, como además tiene una doble naturaleza, ¿no? Actúa también sobre los residuos. Estamos hablando de una docena de impuestos de nueva creación en 2021 o bien de subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2021. O sea, que lo tomemos como lo tomemos. La fiscalidad en lo que va de año se refuerza al menos ya 12 veces, 12 subidas de impuestos en 5 meses. La ministra Montero nos ha vendido que estos nuevos impuestos van encaminados a potenciar la economía circular y a proteger el medio ambiente. ¿Realmente es así o es simplemente una excusa para recaudar más? Evidentemente esto es una excusa, como absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno. Tiene un agujero monumental. Cuando llegó al poder Pedro Sánchez, el gasto trimestral de las administraciones públicas era aproximadamente 48.000 millones. Desde entonces la economía cae un 6%, pero el gasto público sube un 12%. ¿De acuerdo? Entonces es evidente que con una caída tan fuerte de la economía y una subida tan grande de los ingresos, del gasto, lo que viene después es la vuelta de tuerca de subirle más y más los impuestos a las clases medias y trabajadoras, además de también a las empresas multinacionales o a los grandes patrimonios. Es una mentira que la subida de impuestos la van a pagar los ricos, porque la van a pagar los ricos, las clases medias, las rentas bajas, las grandes empresas, las pymes, las vamos a pagar absolutamente todos. Y ningún país ha aplicado este tipo de política fiscal en una situación como esta y, por lo tanto, ningún país ha salido adelante una crisis con este tipo de política tributaria. Estamos haciendo la peor política económica en el peor momento posible, lo cual probablemente es fiel reflejo de que también tenemos el peor gobierno del mundo ahora mismo a cargo en nuestro país. ¿Y es verdad lo que dice la ministra? ¿Que este nuevo impuesto potenciará nuestra competitividad y generará más puestos de trabajo? Al revés, ¿no? Lo que va a provocar es más desempleo. Este año el propio gobierno reconoce que la cifra oficial de paro se le va al 17%. La cifra oficial de paro cada vez tiene menos validez porque está maquillada hasta el punto de que ya es casi irreconocible y cuando consideramos también los ERTE, los ceses de actividad, etcétera, vemos que la incidencia real del paro, me digo cómo se mide en otros países, ya no es que sea del 16-17, es que es del 22%, Javier, y por lo tanto el desempleo va a más, el mercado de trabajo cada vez está peor y lo único que hacen estos impuestos es, al reducir los márgenes empresariales, encarecer la actividad económica, pues en definitiva reducir el margen para seguir creando el poco empleo que se estaba creando y generar aún más paro del que ya se venía provocando. España ahora mismo es una anomalía, el paro solo ha subido en Europa un punto porcentual, uno solamente, a raíz de la pandemia y sin embargo en España de momento no le vemos techo, se confirma por lo tanto una norma ya casi histórica, cada vez que el partido socialista entra por la puerta, el empleo sale por la ventana. El problema, Diego, es que esto no termina aquí, el gobierno está preparando más subidas de impuestos, ¿no? Está preparando muchas subidas de impuestos porque desde que empezó esta legislatura y desde incluso ya que Pedro Sánchez tomó el poder a través de aquella moción de censura en la legislatura anterior, lo que quedó claro es que el PSOE aspira a que la presión fiscal aumente en aproximadamente unos 60.000 millones de euros. Esos 60.000 millones de euros van a salir de una batería de impuestos. Esta semana y la anterior hemos conocido una serie de planes terroríficos del gobierno con respecto a las cotizaciones de los autónomos. Los autónomos estarían entregando, los autónomos de renta media estarían entregando entre sus cotizaciones y el IRPF alrededor del 50% de su sueldo. Un autónomo de renta media alta estaría ya en el 60% de su sueldo solo entre las cotizaciones y entre el impuesto sobre la renta. Y por lo tanto, si a eso le sumamos las subidas que vienen en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en los impuestos especiales, los peajes, es una auténtica masacre fiscal sobre las clases medias, sobre las rentas altas, sobre las rentas bajas, sobre las grandes empresas, sobre las pymes, sobre todo el país. Y evidentemente no nos podemos sorprender después que si lo único que hacemos es castigar la generación de riqueza y la generación de empleo, tengamos cada vez menos riqueza y menos empleo. Todo el mundo entiende que si disparamos los impuestos sobre el tabaco, la gente fumará menos porque le saldrá más caro. Lo que tenemos que empezar a entender de una vez es que si disparamos los impuestos sobre el trabajo, tendremos menos trabajo. Sobre las empresas, tendremos menos empresas. Si lo hacen solo los autónomos, tendremos menos autónomos. Estamos arruinando España con esta política tributaria total y absolutamente enloquecida. Y el clavo en la tumba de los contribuyentes puede ser, además, la armonización fiscal, que en comunidades autónomas como Madrid encarecería entre 1.000 y 2.000 euros la factura tributaria de las familias, además de crear otra vez un infierno fiscal para las grandes fortunas, pero también para las rentas medias y bajas que se benefician de los impuestos más bajos de Madrid. ¿Y por qué el gobierno de Sánchez insiste tanto en subirnos los impuestos cuando en el resto de países de nuestro entorno están haciendo totalmente lo contrario? La respuesta más sencilla sería decir que es un sesgo ideológico, pero es que la izquierda baja los impuestos en Suecia, en Portugal, lo hace en coalición con la derecha en Alemania y también apoya al gobierno tecnocrático de Italia que está apostando por este tipo de política fiscal. De modo que yo aquí ciertamente no tengo una respuesta clara. Lo que sí tengo claro es que ni el doctorado de Pedro Sánchez debe tener mucha solvencia por lo que hemos oído, ni tampoco su preparación en el campo económico debe asentarse en bases muy sólidas, porque lo que está claro es que estamos presenciando una política fiscal a todas luces infame, que lo único que hace es elevar más y más las cargas de los españoles. España tiene un esfuerzo fiscal superior a la media europea. Cuando ajustamos la economía sumergida al tamaño de la economía española y después comprobamos los datos de recaudación, también estamos por encima del promedio europeo. Y si a eso le sumamos que nuestra situación económica es desesperada, hacer esto es un auténtico suicidio. El Partido Socialista pagó su saqueo fiscal en los años 90, lo volvió a pagar en 2011 y creo que las encuestas empiezan a reflejar el hartazgo ciudadano con esta política de más impuestos tras más impuestos tras más impuestos, que lo único que hacen es sumirnos en un pozo de recesión, de paro y de empobrecimiento de todas las personas de todos los niveles de renta. Diego Sánchez de la Cruz, te leemos todos los días en Libre Mercado. Gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo lo que veo es que el infierno fiscal que tenemos es un infierno total, no solo fiscal, sino total. No hay más que decir que aquí en la Comunidad de Madrid planteaba a la izquierda también entre 1.275 y 3.000 millones en impuestos, pasando por los 2.000 millones de más Madrid, 2.000 y pico millones de los 1.200 a los 3.000, pero aquí estábamos viendo cómo han subido el IRPF, los planes de pensiones, los planes de pensiones un 26%, impuestos de sociedades, los seguros, los seguros, que esto también va a las clases más desfavorecidas, claro, claro, esto nos ayuda a las clases más desfavorecidas, a las bebidas azucaradas, la tasa Google, todos estos impuestos ya no los habían subido. Pero ¿cuál es el verdadero problema que tenemos aquí? Pues la deuda de la Administración Pública, la deuda de la Administración Pública que ha subido 25.700, repito la cifra, 25.700 millones en los últimos tres meses, repito, deuda de la Administración Pública y 1,3 bi, bi con b, con b, billones, fíjense la cantidad de dinero que nos cuestan las Administraciones Públicas en este último año y 168.000 millones el último, solamente el tramo del último año. Esto es lo que nos está costando la Administración Pública, repito, toda esta Administración descentralizada que tenemos y que tenemos que acabar con ello. Claro, esto nos ha llevado a una tasa de un 125% de deuda referente al PIB, si es que es insoportable, cuando resulta que vemos a los autónomos, a la franja, y esto lo hemos desgranado, entre 1.400 y 1.800 euros, se sube también, se planea la subida, cosa que espero que no llegue a ningún lado, pero ya se planea la subida, como muy bien dice don Diego Sánchez de la Cruz, que muy bien lo recogen los artículos, a 305 euros. Los peajes también se suben, con lo cual se subirá el producto final, ese euro que nos quieren subir también. A los conductores, a los conductores, repito que estas son las medidas sociales, una media de 1.000 euros, de 1.000 euros en impuestos. Señores, 1.000 euros en impuestos a los conductores. Y el paro nos encontramos con cifras, como muy bien ha dicho, de 660.000 personas que se encuentran en paro directo, que probablemente sean muchas más, pero bueno, vamos a dar por buenas. Repito, estas son cifras del gobierno, no me las estoy inventando, no me las estoy inventando. Y 650.000 personas que se encuentran en los ERTE, en nuestros famosos ERTE, que pasarán muchas de ellas a ERES, con lo cual si nos vamos a esa tasa de paro, que muy bien decía, que muy bien conocemos nosotros, que muy bien don Daniel Lacalle con Diego Sánchez de la Cruz, pasando por Rayo y pasando por todos los economistas serios que existen en España, nos da una cifra del 17 al 22% de paro que tenemos en este momento. Pero ¿qué es lo que, cuáles son los otros datos que tenemos en este momento? Señores, que es que esto hay que analizarlo, porque es que la deuda de la administración pública es una auténtica barbaridad, es que ese tendría que estar contenida. Continúo con los datos, los ingresos tributarios por IVA han descendido en el último trimestre un 4,8, con lo cual implica que la actividad está decreciendo el IVA. Los ingresos fiscales de las administraciones públicas han caído un 6%. Es que las empresas ya no podemos pagar más. Y los impuestos de sociedades, claro, las empresas con la destrucción de paro que tenemos, como antes lo estábamos desgranando, más la tasa de paro, más la caída que hemos tenido, pues el impuesto de sociedades ha bajado un 7,6%. Pero ¿qué es lo que nos estamos encontrando en este momento? Pues que precisamente a los autónomos se nos pega un sablazo increíble, que esto, bueno, esto es digno de ver porque ningún país de Europa serio se le ocurre hacer esto. Y a las empresas las dejan con los célebres ICOs y con los célebres ERTEs. O sea, que las ayudas cero, la planificación cero y unas deudas de las administraciones públicas que nos están desangrando. Cuando tendríamos que acabar con el sistema autonómico, la deuda de las administraciones públicas y con mucho de la clase política. Porque si no vais a trabajar, no vais a cobrar. Ana, ¿cómo lo ve usted? Bueno, después del speech maravilloso que ha hecho Fernando, pues tengo muchos puntos que decir en contra. Y también a Diego Cruz sobre esas... Bueno, como... Sobre el hachazo fiscal. Sobre el hachazo fiscal. Primero que estamos hablando de armonización fiscal. Que no creo que sea la clase media trabajadora. Aquellos que ganen más de 300.000 euros. Creo que es clase trabajadora que viven en Móstoles, Leganés o cualquier otro municipio del sur de Madrid o en el centro de Madrid. La subida del IRPF va dirigida a aquellos que ganen más de 300.000 euros. Como se evitan, que no incluyen como subidas fiscales, aquello que son desgrabaciones fiscales que estaban para rentas altas. Lo que el plan del gobierno es una armonización fiscal. Es decir, que aquellos que tienen más, se ajusten más y más en momentos de crisis. Y habla de los países nórdicos. Y también tengo que nombrar a la nueva administración americana con el señor Biden diciendo efectivamente estamos en una situación dura, como lo hemos pasado en Europa y en España, muchísimo más dura porque nos ha tocado más y porque nuestra economía no está tan diversificada. Por lo cual, aquellos que tengan más, pues oye, que también colaboren más en ese patriotismo y en esa defensa de España. Y si puede ser a través de la armonización fiscal, pues estupendo que no sean las clases medias trabajadoras las que más paguen. Respuesto a los dos nuevos impuestos, pues es en relación a una directiva europea aprobada en el 2008, que ya nos ha costado a los ciudadanos españoles unas cuantas multas por no cumplirlas. Por lo tanto, que si no se realiza o se regula a través de la acción legislativa estas dos nuevas leyes, seguiríamos incumpliendo y por lo tanto, otra vez, nuevas multas. El Estado español también se comprometió a que efectivamente a través de la directiva europea, que más del 50% de los residuos y sobre todo el tratamiento de los plásticos, pues se fuera reduciendo en los municipios, más de un 50%. Este tipo de impuesto lo que viene es ese, de alguna manera, a corregir y es la única manera que parece que actuamos los ciudadanos, que es, de alguna manera, desentivar, de alguna manera, pues el uso de determinados productos o de acciones que actúan a modo correctivo. De modo que va hacia las administraciones públicas, a que corrijan, a que traten los residuos de alguna u otra manera o a que las empresas dejen de utilizar plástico y utilicen otro tipo de materiales. O sea, que directamente a los ciudadanos creo que no va. Igual que la tasa Google es una tasa europea, hacia los productos azucarados también es algo aprobado en la Unión Europea. O sea, no entiendo, de verdad, Fernando, que cuando queremos estar en la Unión Europea, a lo mejor para determinadas cosas y para otras no. Es que la Unión Europea es derechos y deberes. Y si estamos, estamos a todos. Si todos aprobamos una legislación para el bien común de los 27 países, es para todos. Y no puede ser, compañeros, yo no, mire, yo para esto pues sigo utilizando el plástico. O sea, no. Entonces, no es cierto como se está diciendo. Pero si prefieren que los ciudadanos sigan pagando multas a la Unión Europea, pues nada, explíquenselo también. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Yo, querida Ana, yo entiendo que te agarres a la parte de la historia que te conviene. ¿Vale? Pero lo que... No, no, yo te voy a exponer hechos que tú no has comentado. Tú te quedas exclusivamente, reduces el tema de la subida fiscal, hablas de las rentas superiores a una determinada cantidad en el IRPF y dices, y lo sostienes y haces seguidismo de ese mensaje del gobierno, que dice que solamente se van a subir impuestos a los ricos, como es el eslogan, ¿no? Pero date cuenta de una cosa, mira, por ejemplo, la subida del 6 al 8% de las primas de los seguros, la gente humilde también tiene un seguro de su vivienda en su vivienda o un seguro de coche. Le suben los impuestos porque suben las primas a los seguros, suben los impuestos a los seguros este gobierno. Cuando este gobierno, has hablado tú del aumento del IVA a las bebidas azucaradas, el gobierno esgrime elementos de salud, pero claro, olvidan dos cosas. En primer lugar, una bebida, por el mero hecho de estar azucarada, no es insano, lo que es insano es que tomes determinadas cantidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que también se suben los impuestos del IVA a las bebidas edulcoradas, no a las azucaradas, por tanto, hay afán recaudatorio, se ve de forma clarísima. El impuesto de matriculación, la gente humilde también compra coches, y la subida del impuesto de matriculación supone un encarecimiento medio de 1.000 euros por vehículo. Eso no es el señor millonario que vive en determinadas zonas lujosas en Madrid, que se compra un Ferrari o un Porsche. No, el que se compra un Dacia Sandero, un coche de 7.000 euros, también va a tener que encarecer o sufrir encarecimiento en términos de 1.000 euros más. De hecho, el plan fiscal de subida, el plan de subida fiscal del gobierno, lo que va a significar es un incremento de fiscalidad a todos, un incremento medio de fiscalidad a todos los hogares españoles, de prácticamente 3.000 euros al año, en subida fiscal, según lo que ha mandado el gobierno, a Bruselas. Lo que está intentando ahora, que parece ser que ha dado marcha atrás, aunque el señor Avalos ha dicho la obviedad de que si no hay consenso no se va a aprobar, evidentemente, puesto que el gobierno no tiene mayoría en la Cámara, del tema de los peajes. Los conductores ya pagamos 31.800 millones de euros en impuestos, los 27 millones de conductores que hay en España, ya pagamos 31.800 millones de euros en diferentes impuestos que graban la compra, uso o tenencia de automóviles. Por tanto, el que lo usa ya lo paga. Este eslogan que se ha sacado ahora el gobierno socialista, tampoco socialista, por cierto, de el que lo usa lo paga, en relación a las carreteras, según eso, quien no tenga hijos podría decir que como yo no tengo hijos, la educación no la pago, ¿verdad? Porque yo no la uso. Pero no es así, porque es que los conductores ya hemos pagado 31.800 millones de euros. Y cuando se sacan de la manga el tema de la fiscalidad verde y dicen que el que contamina paga, es que los carburantes, por carburantes, el Estado, ya ingresa todos los años 21.000 millones de euros en impuestos a los carburantes. Por tanto, el que contamina también ya lo está pagando. Por tanto, aquí de lo que se trata es de buscar causas más o menos buenistas y con un bonito celofán de la preocupación por el medio ambiente, por la salud, para incrementar el afán recaudatorio y para esconder la obviedad de que, en primer lugar, este gobierno no ha presentado un solo plan de ajuste de gasto público, cuando, por otra parte, la recaudación fiscal es que se ha hundido en 2020. En 2020, el Estado ingresó 194.000 millones. En 2019, se ingresaron prácticamente 240.000. Hemos bajado casi 50.000, 60.000 millones por efecto del COVID. Y el gobierno central y el resto de administraciones públicas también no han presentado un puñetero plan de ajuste de gasto público, eliminando ineficiencias, eliminando despilfarros. A lo mejor, ¿cabría plantearse para qué tenemos que gastarnos 410 millones de euros en un ministerio ideológico de igualdad, el de la señora Montero? ¿O habría que plantearse para qué necesitamos un ministerio de consumo, que son 350 millones de euros el del señor Gardón? ¿Por qué esos ministerios son ideológicos? ¿O porque se han desdoblado funciones que antes estaban en un solo ministerio, como el de educación? Hemos pasado a tener tres ministerios. Antes teníamos educación, ciencia, cultura y universidades. Estaba todo en uno. Ahora tenemos todo separado en un ministerio. Tú te coges la foto del Consejo de Ministros, de Pedro Sánchez, y es que eso parece el camarote de los hermanos Marx, porque es que ni caben en la mesa. Frente a los 12 ministros que tenía Rajoy, Pedro Sánchez Cine, 22, con el consiguiente gasto que supone eso a niveles secundarios de subsecretarios, de directores generales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de infraestructuras públicas que no son servicios a los ciudadanos, que es gasto ideológico, que se puede y se debe suprimir antes que subir impuestos a las personas. Y por último, no hay que olvidar una cosa que es fundamental a nivel moral. El dinero es de quien lo gana con su trabajo, sea mucho o sea poco. Por tanto, los impuestos tienen que ser cuanto más bajos, mejor, y la gestión de los servicios públicos tiene que ser cuanto más eficiente, mejor. ¿Sabes que la moralidad es algo subjetivo, pero en cualquier caso, cualquier persona... No, no, la tuya. Tu dinero que ganas es tuyo, ¿no? ¿O es mío? ¿Pero vivo yo sola o vivo en comunidad? ¿Pero vivo yo sola o vivo en comunidad? ¿Pero tienes que pagar impuestos para mantener chiquitos? ¿Te tienen que quitar tu dinero? ¿O yo me construyo mi carretera, mi centro de salud, mi escuela? Las carreteras hemos pagado, te lo he dicho antes, Ana. 32.000 millones pagamos los conductores. Y otras, hay concesiones a empresas privadas, por lo cual los peajes existen. Pero no tiene nada que ver, estás confundiendo peajes por mantener una carretera que lo hace una empresa privada o que la ha construido una empresa privada a peajes por carreteras que ya ha construido el Estado con los impuestos de todos, no es lo mismo. A ver, a ver... ¿Lo mezcles? ¿Lo mezcles? Ni tú tampoco. ¿Yo mezclo? Sí, estás mezclando. Yo te estoy diciendo, sencillamente, un ciudadano vive en comunidad, sí, utiliza infraestructuras... ¿Pero en una comuna? ¿Me dejas? ¿En comunidad sí, pero no en comuna. No, vivimos en una comunidad. Y es decir, cuando vivimos en una comunidad hay una serie de servicios que los tenemos que pagar entre todos. A no ser que tú tengas el dinero para construirte una carretera, un edificio para ti solo, un médico para ti solo... ¿El Ministerio de Igualdad a qué sirve? ¿Y un hospital para ti todo? ¿El Ministerio de Igualdad? Pues hombre, sirve para... Para ti nada. Para ti nada. Para mí sí. Para el hecho de visibilidad... Yo no lo quiero pagar. Págalo. Yo no quiero pagar otras cosas. ¿Telección española a qué sirve? Es que para eso vivimos en una comunidad. ¿Telección española a qué sirve? ¿Para eso? Cuando ganes tú unas elecciones, entonces se decide... Para eso vivimos en un país democrático. O sea, que ganes las elecciones te permiten robar el dinero de los demás. ¿Qué te dice robar a nadie? Impuesto. ¿Pero dónde te dice robar? ¿Cómo eres tan demagógico? Claro. Bueno, para ti es confiscatorio. Para mí, el bien común no es confiscatorio porque... Y el bien común lo decide el socialismo, ¿no? No, el bien común lo decide la comunidad. César, lo decide la comunidad porque no puedo tener una carretera para mí sola. Que ya está pagada la carretera común. Pues no está pagada. El bien común que tú hablas tanto implica en IRPF por trabajo, que tú antes lo decías, la subida de un 47% a los que cobran por encima de los 300.000. ¿Y quién son los que cobran los 300.000 euros? Pues según el periodista, los que viven en los barrios obreros. En ahorro 200.000 euros. ¿Y sabes por dónde andan los políticos? Por esa cifra. Por esa cifra anda. Porque ninguno de los medianos españolitos que trabajamos cobramos como el señor Iglesias, que ahorra 100.000 euros él y 100.000 euros ella. Y están exentos. Ella sí que cobra. Yo no. Y están exentos de pagar. Yo no con dos empresas, despachos, etcétera, en muchas cosas. Pero están exentos de pagar. O sea, hacen una ley y los políticos se ponen una normativa específica para ellos. Pero discúlpame y por terminar y decirte que lo que no se puede mantener es la deuda de la administración pública, que antes lo he dicho, llevamos perdiendo con la administración pública 25.000 millones en los últimos tres meses. Te lo he dicho, 168.000 millones el último año. Y como consecuencia estamos en una deuda del PIB del 125%. Es que esto no se puede mantener. Es que es de raciocinio. Estas son las cifras macro. Luego podemos entrar a decir a quién favorece y a quién no. Que antes muy bien César lo estaba diciendo. El peaje implica a los transportistas un euro. Un euro que luego los seguros han subido, como muy bien han dicho, entre el 6 y el 8%. Las matriculaciones, cuando se están pagando 30.000 millones, que son 800.000 euros a cada... O sea, eso no se puede hacer demagogia con ello, porque eso está saliendo de nuestros bolsillos. Las administraciones públicas sí nos cuestan dinero y nos están costando dinero. No ahora nos está costando dinero mucho. Y las autonomías nos está costando 100.000 millones de euros al año. Con lo cual, o adelgazamos el Estado que tenemos en este momento o es imposible cuadrar las cuentas. Y vuelvo a repetirte, queréis sacar dinero de donde no se pueden autónomos y pymes que estamos desvalidos. Porque no existe empresa privada ni autónomos. El gobierno de Pedro Sánchez, como ven, nos quiere dar un nuevo hachazo fiscal. Nos quiere freír a impuestos. Y lo malo ya no es solamente eso, que tiene el boletín oficial del Estado para poderlo hacer. Sino que además quiere obligar a las comunidades autónomas en las que se nos bajan los impuestos, como es el caso de Madrid, a que se vean obligados también a subirlos. Lógicamente, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está plantando batalla ante estas imposiciones del gobierno de Sánchez. No quiere que a los madrileños les suban los impuestos. Pero claro, no solo eso, se encuentra con que además las ayudas prometidas se retrasan. ¿Por culpa de quién? Justamente del gobierno de Sánchez, que está tardando en tramitar para que así en Madrid lleguen más tarde de lo previsto. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Sabia B6. Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730 101 y sé una reina. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tus inquilinos? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es El gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid mantiene el pulso fiscal a la Hacienda Nacional. No solo quiere evitar que no suban los impuestos sino que además acusa al Ministerio de causar el retraso en la entrega de ayudas a empresarios y autónomos perjudicados por la pandemia. El consejero de Hacienda de Madrid Javier Fernández Laschetti ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez está incumpliendo el convenio para la puesta en marcha de esas compensaciones que fueron aprobadas el pasado mes de marzo. La Comunidad de Madrid ha aprobado un total de 899,2 millones de euros para ayudar a pymes y autónomos 220 millones de fondos propios y otros 679 millones que debe aportar el Ministerio a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Laschetti asegura que la agencia tributaria tiene paralizadas 25.000 solicitudes y eso significa retraso. Y eso significa retraso en las ayudas, significa que tardarán más en recibir las ayudas los autónomos y las empresas que lo han solicitado. Es decir, que no solo el gobierno de Sánchez trata de imponernos más impuestos en Madrid, sino que además unas ayudas que ya están aprobadas está retrasándolas. César, ¿qué pretende el gobierno con esto? ¿Que al final pague el pacto la Comunidad de Madrid como responsable de que no llegan las ayudas? Claro, naturalmente. Todo siempre es culpa de la señora Ayuso e incluso de la avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta, porque ya poco faltará para escucharle a muchos acusados de eso. La Comunidad de Madrid evidentemente está haciendo una política de apertura de medidas quirúrgicas, de conciliar la economía con la sanidad, cosa que no es la línea de actuación del gobierno central de decretar cierres masivos y por eso precisamente los resultados económicos en Madrid han sido mejores. El mes pasado Madrid ha vuelto a ser un mes más después de que el año anterior también lo fuera la comunidad donde más empresas se han creado o es la comunidad autónoma que más inversión extranjera atrae de toda España en 2020 fue el 75% del total, 17.000 millones de euros. Ahora de lo que se trata es de que si hay un acuerdo firmado entre la Consejería o entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central para dar una serie de ayudas la Comunidad de Madrid ya ha dado su parte esos 220 millones que tú decías y falta la parte que dice que falta por llegar del gobierno de la nación y es curioso porque acusaron por cierto a la Comunidad de Madrid de que las elecciones el adelanto de la convocatoria electoral iba a suponer que no se iba a poder repartir las ayudas presuntas del gobierno de Pedro Sánchez han pasado las elecciones el gobierno por cierto sigue funcionando aunque esté en funciones valga la redundancia y el gobierno de Sánchez no ha enviado las ayudas una de las cosas que tanto se criticó a la presidenta Ayuso cuando disolvió y convocó elecciones anticipadas fue eso precisamente que estando el gobierno en funciones lo cual era mentira porque para el reparto de esas ayudas no hacía falta que la Cámara Autonómica estuviera en plenitud de funciones sino bastaban decisiones ejecutivas para haber hecho llegar esas ayudas pero aquí de lo que se trata es de perseguir a la Comunidad de Madrid porque las políticas que se llevan efectuando en la Comunidad de Madrid son la mejor demostración de que el socialismo en definitiva es ruina y miseria y las políticas aplicadas en Madrid de bajos impuestos de estabilidad presupuestaria de ajuste de gasto público etcétera lo que provoca es crecimiento económico y lo que provoca es mayor dinamización y mayor creación de empleo las demás comunidades autónomas pueden bajar perfectamente sus impuestos de patrimonio o de sucesiones con el mismo sistema legal que lo ha hecho Madrid la misma legislación con la que lo ha hecho Madrid lo pueden hacer las demás autonomías de hecho por ejemplo si no recuerdo mal Castilla y León ya ha anunciado que va a derogar el impuesto a la muerte de padres a hijos como está derogado en Madrid al 99% como no puede ser de otra manera porque es otro atraco que después de toda una vida trabajando pues lo que le vas a dejar a tus hijos después de trabajar toda una vida que ya has pagado impuestos por esos bienes cuando los compraste por cierto por el mero hecho de que pasen a tus hijos porque tú haces algo tan inevitable como morir pues por eso te tengan que cobrar ningún tipo de impuesto es un impuesto que ya no existe prácticamente en ningún país del mundo y lo tienen derogado prácticamente entonces aquí de lo que se trata es como la Comunidad de Madrid tiene por ejemplo en sueldos públicos la Comunidad de Madrid se gasta apenas 9.000 millones de euros Cataluña la Generalidad de Cataluña se está gastando entre el personal contratado directamente y los infinitos chiringuitos ideológicos y de construcción nacional y todas estas zarandajas y milongas pues se está gastando del orden prácticamente de 15.000 millones de euros en sueldos públicos ahí se ve la diferencia en Madrid no tenemos un Diplocat no tenemos unas mal llamadas embajadas fuera de España con mal llamados embajadores cobrando 100.000 euros cada uno para además luego hacer propaganda en contra de España y decir que en España hay presos políticos como hace el servicio de mal llamada diplomacia catalana en el exterior la televisión pública en Madrid tiene un presupuesto de 72 millones de euros mientras que TV3 tiene un presupuesto que roza los 400 millones de euros ¿verdad? bueno pues es que en Madrid el presupuesto público no tenemos todo ese chiringuito ideológico montado y nacionalista o como en Andalucía por ejemplo en la época del PSOE el Instituto Andaluz de la Mujer tenía 42 millones de euros de presupuesto de los cuales solamente un millón de euros se destinaba para atender a mujeres que hubieran sufrido violencia mientras que los 41 millones de euros restantes se dedicaban a conferencias y pasquines y propagandas para difundir la ideología de género ¿verdad? bueno pues cuando detrás de los servicios públicos nos disfrazamos de servicios públicos para meter un montón de cosas que no son prestaciones directas para los ciudadanos pero que si crean industria política y que si crean burocracia en definitiva pues claro es muy fácil luego hacer el discurso de que todos los impuestos son para pagar servicios públicos pero dentro de eso hay que mirar presupuesto a presupuesto y en qué se está invirtiendo el dinero por ejemplo la malvada para algunos Esperanza Aguirre en mi opinión una de las mejores presidentas que hemos tenido en Madrid cuando se cargó el 95% de los liberados sindicales y lo dejó en los mínimos que establecía la ley nacional pues resulta que claro fueron a la calle 720 liberados sindicales y cada año desde 2007 que se aprobó esta medida si no recuerdo mal se ahorró 72 millones de euros en liberados sindicales ¿vale? gente que estaba en la administración pública que cobraba de la administración pública pero que se rascaba el pie por no decir otro sitio ¿verdad? y no hacía un servicio útil para los ciudadanos pues Esperanza Aguirre dijo al mínimo y ahorramos 72 millones de euros cada año y así con todo y en Madrid se han hecho 12 hospitales nuevos se han hecho 300 kilómetros de metro se han creado más de 100 centros de salud se ha hecho una inversión en infraestructura pública pero con un gasto eficiente y sin gasto suntuario por eso en Madrid podemos tener impuestos bajos a la vez que crecemos económicamente y ese crecimiento económico y esa mayor recaudación es lo que permite precisamente mantener todo ese gasto público eficiente Ana pues vuelvo no sé dónde estaría la gestión de Esperanza Aguirre 26 años que lleva gobernando el Partido Popular cierto en la Comunidad de Madrid y al lado de tiempo faltaría más que la administración pública no tuviera servicios públicos como hospitales o centros de salud ojalá te he dejado ¿verdad? sí, sí vale, perfecto muy bien gracias en una postilla bueno pues te lo agradezco pero agradecería que no se interrumpiera más que nada porque se pierde que no ha puesto los servicios públicos están para eso decidimos tener una administración pública para mantener esos seres servicios lo que pasa que también hay cuerpo ideológico en que determinadas ideologías están cuando cuando gobiernan a lo que tú decías de bueno sí han arrestado delegados sindicales pero oye mira tenemos aquí varios casos de corrupción que o curioso luego nos cuesta a todos los ciudadanos en costes de servicios de construcción de carreteras o Madrid-Río o todo lo que ha sido la nueva parte de soterrar la M30 con unos sobrecostes del 500% hombre mira me parece que no salen justamente del dinero de Esperanza Aguirre sino que lo pagamos todos los madrileños con lo cual nos endeudamos también a una o dos generaciones o sea que también hay ideología que depende en qué le parece que hay un sobrecoste y cuando de repente quiere animar a determinadas empresas a que hagan un dinero y se hagan multimillonario a base de los impuestos de los madrileños y de las generaciones futuras que tienen que pagar esas deudas César que te he escuchado que luego que me dejes continuar y luego mira César de verdad que te he escuchado por lo tanto y continúo a lo que decías de comparar Madrid con el caso de Cataluña cuatro provincias una provincia cuatro provincias que tienen su cuerpo supongo de administración es imposible comparar el caso de Madrid con capital de España con el resto de provincias del estado español pues hombre es injusta hacer ese tipo de comparación y lo del impuesto que dices de sucesiones o en el caso de la muerte oye Castilla y León lleva 26 años gobernando el partido popular también casi cerca de 30 ¿ha visto la luz ahora? ¿ha tenido o en ningún momento porque eso es un impuesto que lo puede gestionar la comunidad autónoma? ¿ha tenido ahora el tiempo? ¿o era porque realmente hay determinados impuestos que no los puede quitar porque no tiene la fuerza de ser el centro de la capital de Madrid con todas las empresas que vienen a la capital madrileña? ¿hay muchas pequeñas empresas o bueno perdón provincias pequeñas que depende de qué determinados impuestos no los puede eliminar no los puede eliminar y en el caso por eso te digo de Castilla y León oye han tenido casi cerca de 30 años para poder eliminarlo y no no lo han eliminado en Andalucía también lo han eliminado ahora que gobierna el partido popular con ciudadanos cuando está el partido socialista de hecho la corrupción está en trámite claro que yo la condeno claro que la corrupción ¿qué me dices de los seres de 680 millones de euros trincados en Andalucía? de eso no hablas solo hablas de la corrupción de Madrid es curioso la corrupción solo importa cuando es de un partido no cuando no cuando estamos hablando de Madrid señores la corrupción no va en los presupuestos si me permites vamos a la corrupción insisto la corrupción no va en los presupuestos una frase como he tenido tantas interrupciones a lo que decía la señora iba a decir Esperanza Aguirre la señora Díaz Ayuso en los fondos COVID que se repartió el gobierno la comunidad de Madrid fue la que más dinero recibió la que más y la que menos destinó a políticas públicas y la única que no dio ayudas directas a la hostelería la única es decir que realmente la hostelería que lo ha votado masivamente a la cultura se han dado a Vales a Vales pero no ayudas directas ha sido la única comunidad que no los ha dado entonces oye no y esas 25.000 solicitudes que dicen las KETI que los ve como si fuera una cosa a él la comunidad de Madrid son solicitudes de personas físicas o personas jurídicas a su nombre no al nombre de la comunidad de Madrid con lo cual aquí es un poco de demagogia bueno hablando de demagogia y yo quiero sacar ya que estáis hablando de presupuestos y de Cataluña los 40.000 millones que se le dieron precisamente al País Vasco 12.000 y a Cataluña 28.000 millones o sea eso de entrada ya o sea para hablar estamos hablando presupuestos y lo que está pasando en Madrid 40.000 millones casi nada 40.000 millones para el País Vasco y 28.000 para Cataluña que ya sabemos en lo que se lo gasta Cataluña pero volviendo al tema que me parece muy importante a mí lo que me parece increíble es que el señor Sánchez haga demagogia es que diga que diga que porque precisamente hay unas elecciones no se puede cuando las dos cosas son perfectamente complementarias no son excluyentes prueba de ello que se han a través de la comunidad de Madrid durante todo este periodo electoral se ha ido gerenciando todo esto para que le llegara la administración ay que curioso que es lo que dice la administración que es que ahora es un error informático pero continúo porque para mí lo más importante no es que ahora diga la administración que es un error informático que es lo que le han dicho al señor Laquetti el problema es que los únicos requisitos que ponía el gobierno el gobierno que es el que nos debe a nosotros gobernar y nos debe llevar por la buena senda del crecimiento y del Estado solamente decía que bueno que solamente pues los que tuvieran una caída del 30% de la facturación y que hacemos con los bares y que hacemos con el pequeño comercio esos 25.000 solicitudes que no solamente han ido a la comunidad de Madrid sino que han ido también al gobierno porque claro hay bares hay comercios hay pequeñas empresas hay personas autónomas no nos olvidemos de los autónomos que es que la gente vive día a día o dicho de otra manera desde que empezamos la pandemia malvivimos todos solamente viven bien unos cuantos que ya sabemos dónde están además y no hace más que comprarse mansiones por cierto y además con esto quiero decirte cómo es posible que un gobierno desconozca lo que ocurre en las autonomías para poner esta tasa es decir no solamente los que hayan tenido un 30% de caída pero es que nos hemos vuelto locos y yo para acabar después de todo este despilfarro que estamos viendo y todas estas excusas de mal pagador primero que si había elecciones ahora que si hay un gobierno perdón ahora que si hay un error informático y cuál va a ser la siguiente porque es que nos estamos ahogando económicamente repito lo de antes lo de antes los impuestos van a los que estamos pagando porque nosotros no ganamos ese dinero vamos ni de lejos ni este año ni el que viene ni dentro de 5 como sigan estos tíos y con esto a cabo lo que no se puede hacer es más demagogia y las medidas son complementarias las medidas que está llevando la comunidad de Madrid con esos 220 millones son complementarios de esos 680 millones que hablaba muy bien Sánchez pero claro repito esos 220 millones sí que van a llegar como han llegado en otras capitales europeas sí que van a llegar al comercio al bar al que tiene una mercería al que tiene una pequeña tienda que es en el fondo lo que necesitamos mientras en el fondo la administración central como antes hablaba de las administraciones públicas ni están ni se le esperan siguen en quiebra a ver César muchas cosas pero claro es que decías tú Ana que en Cataluña son cuatro provincias y en Madrid somos una claro pero es que las provincias no pagan los territorios no pagan impuestos pagan impuestos las personas y en Madrid con un millón menos de población Madrid son 7 millones de habitantes en cifras redondas Madrid son 6 millones en Madrid con un millón menos de población en Madrid se recaudan 1800 millones más en IRPF que en Cataluña con un millón menos de población porque pagan impuestos las personas no los territorios aunque haya 50 provincias lo que importa son las personas que vivan en ellas Madrid tiene un millón menos de población y aporta por cierto el 68% de los fondos del dinero al fondo de solidaridad interterritorial aporta muchísimo más Madrid que Cataluña Madrid lleva siendo capital de España desde hace 5 siglos y nunca ha tenido la pujanza económica que ahora más que en estos últimos 10 años y parte de esa pujanza económica se debe no a la fiscalidad que tiene Madrid que también podría tener Cataluña por cierto sino al golpe de estado que dieron los independentistas en Cataluña y la consiguiente fuga de empresas y la consiguiente fuga de empresas que algunas vinieron a Madrid y otras se fueron a Valencia por ejemplo la Caixa si mal no recuerdo estableció su usted en Valencia si no recuerdo no quiso venir a Madrid ¿verdad? por tanto lo que ha provocado en la estampida la fuga de empresas ha sido sobre todo desde Cataluña el golpe de estado otra cosa es que Madrid lidere la creación de empresas o que Madrid lidere la atracción de capital extranjero que invierte en España el 75% en 2020 hasta un valor de 17.000 millones de euros esas son las cifras pero claro aquí lo que queremos ver es lo que nos interesa lo que no nos interesa te he dicho antes Telemadrid tiene un presupuesto de 72 millones de euros TV3 tiene un presupuesto de 400 millones de euros luego por tanto claro que Cataluña podría ahorrar en tener 7 canales de televisión no sé cuántos canales de radio para difundir el mensaje independentista y el odio a los catalanes no independentistas por cierto y se ahorrarían un montón de dinero las 20-30 oficinas mal llamadas embajadas que tiene Cataluña en el exterior con sueldos de 100.000 euros cada presunto embajador que está fuera de España y por tanto lógicamente también fuera de Cataluña es que eso Madrid no lo tiene todo el dinero que no tiene esas embajadas todo el dinero que emplea Cataluña en esa política de imponer uno de los dos idiomas propios que tiene Cataluña y de decir a la gente en qué idioma tiene que hablar y de esos inspectores que van por los comercios rotulando a los poquitos que aún ejercen su derecho a poner mercería a Paco si les sale de las narices porque les multa si no rotulan en catalán por cierto toda esa infraestructura identitaria traducido del nacionalistés al español toda esa estructura burocrática de acoso al que no es nacionalista que cuesta una pasta mantener las subvenciones a Omium Cultural las subvenciones a Plataforma por la Lengua todo ese entramado identitario que en lenguaje coloquial significa toda esa burocracia para imponer el nacionalismo a machamartillo en Cataluña eso Madrid no lo tiene o toda la infraestructura que tenía en Andalucía se han empezado a desmontar muchísimos entes que no servían para nada y que era una agencia de colocación como estamos viendo ahora el caso de la FAFE por ejemplo todo ese dinero el director de la FAFE que iba con el coche oficial al prostíbulo y luego lo pagaba con la tarjeta de la FAFE claro si hablamos de corrupción yo soy el primero que me da asco la corrupción pero ya hay informes judiciales que dicen que la corrupción que ha habido hace 15 años en Madrid bajo diferentes gobiernos anteriores a la actual del Partido Popular está en términos cuantitativos en torno a los 120 millones de euros es inaceptable y es un asco por supuesto pero si nos vamos a poner bravos por la corrupción digo yo que habrá que ponerse tanto más bravo cuanto más dinero se haya robado y el récord de corrupción en España el ranking es así primero la familia Puyol 3.500 millones de euros en extranjero según la UDEF y según el sumario judicial toda la familia va a ir menos la madre superiora la señora Frusola va a ir todos a tribunales ¿verdad? 3.500 millones de euros ese es el caso de corrupción más famoso después vienen los seres de Andalucía con sentencia judicial en firme 680 millones de euros y por último el tercer caso el tercero en el podio sería todo lo que ha habido en Madrid en gobiernos del Partido Popular de hace 10-15 años que todas esas personas ya no están ni en la cúpula del partido ni en puestos de responsabilidad de la comunidad y el valor total son 120 millones de euros por tanto si nos vamos a poner bravos con la corrupción pongámonos cuanto más bravos con quien más dinero se ha llevado y ese no es el Partido Popular la corrupción es condenable sea de quienes sean y creo recordar que hay dos casos en Madrid que todavía no están cerrados con lo cual no se puede cuantificar ni en Cataluña en cualquier caso volviendo otra vez a lo mismo y tú lo acabas de decir en caso de Cataluña por lo que fue el Prusés muchísimas empresas bueno, es que la justicia no ha dicho golpe de Estado pero en cualquier caso por el Prusés por sedición exactamente, eso sí por sedición las empresas llegan a Madrid no todas oye, espera que eligen Soria o Burgos Valencia también se han ido claro, Valencia pero que cogen capitales con buena conexión que tengan pues un grupo empresarial fuerte fuerte presencia empresarial económica que sea la capital oye, no buscan Soria o Palencia mira, oye, buscan Madrid oye, quizá algo tiene que ver está cerca ahí también porque está cerca y tiene puerto y Andalucía que se han ido a otras también la mayoría han venido a Madrid y tú sabes exactamente por qué en el caso de TV3 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero tendremos en cuenta de que ojalá que solo restando los gastos televisivos se soluciona todos los casos de deuda de la administración pública y referente a las agencias que hay en el exterior que no se llaman embajadas pero que son actúan como embajadas económicas las tienen la mayoría en las comunidades autónomas y Madrid también y tiene un gasto Madrid no tiene oficina en Nueva York sí, sí, sí sí, sí tienen en varias comunidades europeas te animo a que lo busques varias comunidades varias comunidades autónomas tienen oficinas comerciales en el exterior utilizando la infraestructura del Ministerio de Exteriores el problema el problema de Cataluña es que al margen del Ministerio de Exteriores porque no quiere compartir nada con la administración del Estado abren sus propias oficinas que pretende sean de representación política en el extranjero eso es verdad todas las comunidades autónomas cuando tienen oficinas comerciales lo hacen a través del Ministerio de Exteriores y algunas propias y eso no es un problema ¿por qué no buscas una de Madrid? una de Madrid una bajada de Madrid por favor y aparte animo a que sea así porque es una manera de incentivar uno, productos de la zona no se incentiva así se gasta dinero prueba de ello ah, vender productos madrileños ¿crees que es un error? desde los empresarios catalanes desde la Unión de Empresarios Catalanes ¿pero crees que es un error? de incentivar productos madrileños? está constantemente el señor Chetbo está denunciando a través señores ya ya estamos hablando del hachazo fiscal tiéntense los bolsillos porque Pedro Sánchez nos quiere dar la vuelta cogerlos por los tobillos y sacudirnos hasta que caiga el último euro y cuando haya caído el último todavía retorcerá más a ver si encuentra algo que sea de utilidad todos los países de nuestro entorno están bajando los impuestos salvo España que tenemos un gobierno que insiste en subirnos los impuestos y ya saben ustedes que no necesariamente subir los impuestos quiere decir subir la recaudación lo que hay que hacer es generar empleo generar riqueza que se paguen los impuestos adecuados y seguro que aumenta la recaudación es lo que hacen en otros países pero no en España y en comunidades donde intentan proteger a los ciudadanos parece que les quieren obligar a que no los hagan en fin vamos a hacer una pequeña pausa vamos a cambiar de asunto vamos a hablar del tema que ha sido más polémico esta semana esa horda de inmigrantes asaltando Ceuta ese conflicto diplomático que no crisis migratoria sino conflicto diplomático entre España y Marruecos ahora mismo lo abordamos pero antes si me permiten quiero recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecen soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica consulte su caso puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso visite su página web www.institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con BIO el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llamo ahora mismo al teléfono 900 730 192 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BIO respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco